Mis queridos hermanos tengan todos un buen día. Hoy es miércoles 3 de abril de este año 2024. Estamos viviendo estos momentos tan especiales de la octava de Pascua y son momentos donde Cristo propicia un encuentro con Él. Pues Él que ha resucitado nos llama a que tengamos la fe, a que tengamos la confianza en Él, a que no nos desesperemos ni le demos poder a nuestros desánimos, sino que nos levantemos con esa confianza de que Él es el Señor, de que Él está por encima de todas las situaciones que parecen hay veces más grandes y fuertes que nuestra propia fe o nuestra propia existencia. El Señor está por encima de todo. Hoy nos invita a encontrarlo en la Eucaristía, a que nos demos cuenta que Él vive en la Eucaristía y en la Eucaristía tengamos la fuerza para avanzar por el camino de la vida durante el resto de este año. Así como hoy le explica a los discípulos de Maús, así nos quiere hacer también entender todo lo que pasa en nuestra vida porque tiene una razón de ser. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Maús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Bien, ellos le contestaron lo de Jesús el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo demanda de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estamos escuchando en esta semana todos los relatos de lo que hace Cristo resucitado. Y nos detenemos en la primera lectura a ver a Pedro y Juan llenos del poder de Jesús que está vivo, de Jesús que venció la muerte. En el corazón de Pedro y Juan, no hay otra cosa que el fuego, la gracia, la presencia de ese Maestro que muriendo en la cruz, ahora les está dando vida para que ellos sean fuertes, valientes y cumplan la misión. Pues bien, Pedro y Juan suben al templo. Allí hay un paralítico, nos dice la primera lectura. A este hombre lo colocaban todos los días ahí a la entrada de la puerta y él pedía limosna. Y lo más especial es que este hombre espera solo una limosna. Ya tal vez había perdido la ilusión y la posibilidad de lo que era volver a caminar. Por eso, nunca en la vida podemos perder la oportunidad ni la confianza de lo que significa ese poder mismo que trae la fe. La fe que tienes en Cristo Jesús abre caminos nuevos. Por tu fe el Señor hace una obra nueva y tiene una oportunidad para ti, para tu camino. Este hombre tiende la mano pidiéndole a Pedro y Juan. Ellos llevan a Cristo resucitado en su corazón. No llevan dinero, no llevan nada que sea posesión terrenal. Y simplemente, movidos de ese fuego de Jesús resucitado, le dicen a este hombre, No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos en nombre de Jesús. Levántate y camina. Vaya sorpresa, la vida de este hombre cambió por el poder de Cristo resucitado. El hombre que llevaban siempre a ponerlo al pie de la puerta, que venían quienes lo ayudaban. El hombre que no podía entrar al templo por sí solo. Hoy lo vemos que se levanta, en la primera lectura se nos está diciendo, Se levantó por el poder de Cristo resucitado y entró en el templo alabando a Dios. Y lo más seguro, no volvió a sentarse en el lugar de postración donde mendigaba. Es que cuando de verdad le abrimos el corazón a Cristo Jesús, Entendemos que valiosos somos para el Padre Dios. Eso vino Cristo en esta Pascua a hacernos entender. Eres valioso a los ojos del Padre. No puedes estar en un lugar postrado. No puedes dejar que en muchos momentos tu mundo se vuelva pequeño A causa de la adversidad o de los problemas que han aparecido últimamente. Piensa que todo lo que hoy estás viviendo será un escenario Para que el poder de Cristo resucitado se manifieste, para que Cristo sea glorificado. Lo más especial es que este hombre continúa el camino bendiciendo a Dios, alabando a Dios Y empezó a ser discípulo de Jesús. El poder de Cristo resucitado se manifestará en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia este año No para que seas espectador de momentos de oración. No para que seas esa persona que quiere negociar bendiciones con Dios. No, se manifestará el poder de Cristo resucitado para que seas un discípulo del Señor Para que aprendas a ver que en la vida de la gracia las bendiciones no se compran, se ganan Con una fe humilde, perseverante, con una vida que se dispone siempre a ser la voluntad de Dios. Por eso es especial cuando vemos también en el Evangelio a estos discípulos que están desanimados La tentación está a la puerta del corazón Cuando vienen los momentos de fracaso, oscuridad, las malas noticias Adoptamos esa actitud de los discípulos de Maús El desaliento, el ir nuevamente hacia atrás, el querer hay veces abrazar el desánimo, la oscuridad de la derrota Pero Jesús que nos ama y en su compasión nos ve en nuestras luchas tan cegados hay veces por nuestros sentimientos Él se nos hace cada día el compañero de camino Jesús se nos hace el encontradizo como diríamos hoy de este Evangelio Se apareció y se puso a caminar con ellos Y les preguntó que discutían por el camino Cuando uno de verdad no tiene una experiencia profunda en Cristo Cuando hay veces está buscando la presencia de Dios en la oración, en una Eucaristía de sanación Simplemente para que Dios obre lo que a ti te conviene Pues vives una fe peligrosa Porque es una fe que en muchos momentos se va a desilusionar Hasta del sacerdote Aún hasta cuando se presta ese fuego de que alguien llene tu expectativa porque tiene el don No, tienes que aprender que tu fe está hecha para leer los momentos necesarios que debes vivir en tu vida Para tener parte con Dios Momentos necesarios que Jesús va a propiciar Porque no te quiere un niño espiritual Te quiere una persona madura en la fe Para que entiendas que después de cada tormenta Viene un sol que nace lo alto Y es el poder y la gloria misma del Señor Por eso es especial este Evangelio Porque Jesús empieza a caminar con ellos Y les hace comprender que la cruz era necesaria El sacrificio es necesario en la vida de una persona Por eso eduque bien sus hijos No les evite el sacrificio No les evite la disciplina Porque si no al futuro no van a servir para nada Jesús le hizo entender hoy a los discípulos Era necesario que el Mesías pasara por la cruz Que se pasara por el momento de la prueba del dolor de sufrimiento Porque eso le da sentido a nuestra vida Eso nos forma en el carácter Eso nos hace líderes y guerreros De ese plan de Dios Para poder entrar a tomar parte de sus promesas Pues bien los discípulos lo encuentran todo cuando el parte el pan Jesús está vivo Jesús se hace presente en la Eucaristía No le despodera tus desánimos Cuando sientas que todo se embota Pídele al Espíritu Santo que te haga entender la Escritura Para que obedeciendo la palabra tu vida se purifique Y seas firme en una única verdad La verdad de Dios Que es la que se está moviendo con ese propósito En cada situación que hace parte de ese camino Que ahora el Señor te está regalando No nos desanimemos Simplemente por las cosas que van y vienen Por lo que oyes Por lo que te dicen Cuando le das poder a las cosas externas Es porque no eres profundo interiormente Jesús le ayudó a los discípulos de Maús A ir a un viaje interior Métanse dentro Entiendan lo que Jesús les decía Entiendan lo que el Maestro les enseñaba Y allí comprendieron ellos la verdad del Evangelio Que Jesús hoy en la Eucaristía Se nos manifieste y nos haga fuerte La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Un abrazo en Cristo Jesús Y bendecido miércoles para todos No olvidemos honrar hoy al glorioso Patriarca San José En el primer miércoles de este mes Con la coronilla